Hoy es 16 de julio del año 2020, un día cualquiera en el mundo, pero un día muy especial para mí. Hoy cumplo 40 años y muchos pueden pensar que estoy en la mitad de la vida, pero ¿sabes lo que pienso yo? Que esto no ha hecho nada más que empezar. Quiero contarte mi historia muy brevemente. Yo trabajaba como electricista en la construcción y una gran desgracia, el fallecimiento de mi sogro, me llevó a una tienda de cocinas donde yo nunca había trabajado ni conocía nada de ese mundo. Tuve que aprender todo desde cero y créeme, cometí muchísimos errores, pero eso me hizo aprender muy rápido de esta profesión y descubrí que este mundo me apasionaba. 12 años después sigo con las mismas ganas, la misma pasión y la misma energía. Ahora sé que trabajo en algo que me gusta, pero créeme, este camino no ha sido nada fácil y yo he tenido la suerte de contar con la mejor compañera para compartirlo, Estela, mi mujer. Ella es parte de todos mis éxitos y sin ella yo no hubiera llegado hasta aquí. También le quiero dar las gracias a mi familia porque confían ciegamente en mí y, por supuesto, a mis hijas. Con ellas todavía me sigo riendo cuando vemos las tomas falsas de los vídeos. Aunque me veas a mí solo, Cocinas TJR, somos un equipo de 10 personas y sin ellos tampoco hubiera llegado hasta aquí. Pero quería darte personalmente las gracias a ti que estás al otro lado porque siempre eres fiel a todos los vídeos y a todas nuestras publicaciones. Quiero agradecerte que estéis siempre pendiente de nosotros. Todavía me quedan muchos años hasta que yo le pueda dar un consejo a nadie, pero lo que he aprendido en todo este tiempo es que si quieres ser el número uno, si de verdad quieres ser el mejor en tu trabajo, tienes que adorarlo, tienes que trabajar en eso que te gusta. Si no es así, tranquilo, todavía estás a tiempo de cambiarlo. Y una fórmula que yo utilizo siempre, cuando hay un problema, créeme, lo mejor es empezar a construir la solución como si tú mismo hubieras tenido la culpa. Hoy es 16 de julio del año 2020, un día cualquiera en el mundo, pero un día perfecto para aprender algo nuevo.